Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre, cordiales saludos de parte de los servidores José Barba y de... ¿Cuántas horas? ¿No crees que no te han escuchado nada? ¡Dos de horas! Así es, la visión deportiva lista, desde ahora estamos en la cancha de los choferes del sindicato, para llevarlos una linda a través de los colegios. Ahí se va a tener una charla que es imposible, las grandes jugadoras, las grandes jugadoras que se enfrentan a Tengueza, a Jorge, que anda a Calulo, también está por el puto. ¡El zurdo! ¡El zurdo! Aquí está listo, dándole gracias a Dios, primeramente, para llevarles esta linda, linda tarde del puto. Claro que sí, cordiales saludos, a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana, y cómo puedo no decir, a nivel del mundo, nuestro sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, por darnos la oportunidad de estar junto a ustedes. Estamos con la doctora Deji Merchan, pues, que nos visita desde la ciudad de Cuenca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para llevar un partido ameno, pues, en esta tarde, junto a sus compañeras. Bienvenido a Ipoboli, José Barba. Muchísimas gracias, un saludo a toda esa linda gente que nos está viendo, espero que disfrute de este lindo deporte y que gane el mejor. ¿Cuántas horas viajaron? La verdad, estábamos cuando en Ibarra, nos hicimos casi once horas y media, doce horas, de verdad. El amor al deporte es más grande, que no hay cansancio, no hay nada, y vamos a ver qué pasa. Claro que sí, esperemos que esta tarde, pues, sea amena y quedando mejor de ustedes. Muchísimas gracias, esperemos que todo salga bien y que disfruten. Gracias, bendiciones. Bueno, le agradecemos. Estamos también aquí con Silvi, que ha venido, pues, a la ciudad de Machala a disfrutar de el Ipoboli, lo mejor que le gusta a ella. Bienvenido a Ipoboli, José Barba. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. ¿Desde cuándo juega Ipoboli? Realmente mi primer nacional fue a los 16 años y desde ahí, contratos, ya venimos jugando profesionalmente, se puede decir, desde los 20 años por ahí. ¿Y el trío? ¿Desde cuándo lo conforman? Estamos jugando ya, realmente, como unos seis meses ya, seis meses, gracias a Dios, nos ha logrado tener una linda acogida de toda la gente, realmente, y nos ha estado yendo muy bien como equipo, ya que aparte de ser un equipo de juego, nos tratamos de hacer una linda amistad también afuera de la cancha. ¿Y cómo se han acoplado? Sí, es muy difícil porque Genesis es voladora también, entonces, ahí nos movemos un poquito, yo también coloco un poquito, Tefa es una excelente jugadora, se acopla a los tres puestos, entonces, ahí nos acomodamos siempre, como se pueda. ¿Qué le parece Machala? Muy lindo, pero está mucho calor. ¿Primera vez ha venido acá? No, no, ya hemos venido a jugar, ya hemos venido a jugar por acá, muy bonito, pero... Bueno, los saludos son para quién? Muchísimas gracias, para toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Ecuador y José Barba le saludan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias, así se empezó nuestra amiga Silvi. También nos encontramos por acá con nuestra amiga Genesis, que ha venido a la ciudad de Machala a presentar, pues, lo mejor que a ella le gusta como es el Ecuador. Y bienvenida a Ecuador y José Barba. Buenas noches, buenas noches con toda esa gente, pues, linda, pues, bueno, esperemos dar un buen espectáculo y que todo salga bien, gracias a ti. Exactamente. Bueno, ¿desde qué edad comenzó a jugar usted? Yo, desde los 18. Así, ¿con cuántos cuenta ahora? 22. Todavía tiene bastante para dar por el Ecuador. La verdad que sí, esperemos dar guerra hasta... Sí, exactamente. Esperemos, pues, que sea este partido ameno y que dé lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Bueno, saludos. Saludos, saludos. ¿Para quién envía los saludos? Para toda mi familia y toda la gente perciosa que me sigue y, bueno, para toda esa gente linda. Bueno, bienvenida, gracias. Arrancó el encuentro deportivo. Arriba la pelota. La segunda se viene topando. Ahí Kuto trata de hacerle un sombrero. Entra ahí Silvi. Claro que sí. Los dibuja. ¡Qué increíble, señores! El Kuto se queda mirándola. Parece mentira, dice Kuto. Se prepara la doctora Tefi para hacer efectivo el saque. Viene el zurdo controlando. Arriba la pelota. Se viene el Kuto. Otra vez está Jenny alzando la pelota. Punto 1-0 el marcador. No, 1-0. 1-0. Sí, batieron allá. 1-0 el marcador. Si de ver los mejores videos se trata, no te olvides de visitar Ecuador y José Barba. Y disfruta del mejor contenido que te ponemos. Ahora se viene otro punto, señores. 2-0 el marcador. Claro que sí. 2-0. 2 para las morlaquitas. 0 para Calulo. Junto a Kuto y el zurdo. Viene controlando el Kuto. La pelota arriba se viene Kuto. Cortita. ¡Qué increíble! Con zurda saca Jenny. Ahora se viene Jenny topando. Ahora la doctora Tefi. Arriba la pelota. ¡Qué increíble cómo pasa la pelota! ¡Cómo salvan! Ahora se viene el Kuto. Ahora lo manda al puesto. ¡Qué gran espectáculo, señores! 3-0 el marcador. Recordándole que el Kuto es una leyenda del Ecuador. Por cierto, claro que sí. Claro que sí. Ahí está Kuto. El de camisa verde. Ahora se viene. Calulo topa la pelota. Otra vez se viene el Kuto. Ahora sí. ¿Cómo está? Estaba buscando por ese lado. Y puso el balón. ¿Cómo ve usted, esposita? ¡Wow! Un espectáculo. Un espectáculo hermoso. Viendo un partido que no se lo ve siempre. Mujeres contra hombres. Claro que sí. Un partido mixto. Bonito, bonito. Punto. Tres a uno. Uno, tres el marcador. ¿Qué dice? Uno a cuatro. Pateó la pelota, dice. Se juega con todo rigor. Ahora, qué increíble. Cómo coloca esta pequeña mujer. Lo que dejó sorprendido al Kuto. Cuando Kuto esperaba que le vote atrás. Punto debate. Cinco a uno. No, doce nomás dijeron. Porque le dijeron que no dañe él. Sí. Ahora se viene. Calulo Junior. Ahora arriba la pelota. La zurda se quedó. Calulo se prepara. Y se efectiva el saque. Viene topando. Ahí era pues Silvi el que topaba la pelota. Se viene ahora Calulo para elevarla. Solo tendrá que pasar. Ahora Silvi se prepara por el medio. Ahora. Viene topando. Ahora. Ahí saca, le dice. Claro que sí le colocaron la pelota. Y el punto número dos. Bate dos. Recibe cinco el marcador. Ya. Se prepara. Ahora nuevamente. Viene. La doctora Tezvi topando la pelota. Ahora. Viene el zurdo. Al medio. Con zurda topa. Fácilmente. Ahora Calulo. Pierden la pelota los hombres. Cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Cuavole José Barba. Y disfruta del mejor contenido. Saludos a toda esta linda gente. Que se ha dado cita. Hasta este escenario deportivo. Para presenciar. Los encuentros que se están preparando. O presentando. Le llegamos en esta noche. Ahora. El árbitro se ha ido. Parece señores. Esa bola agarrada. Pero el árbitro que está controlando. Ahí dice que es válida la pelota. Ya se viene nuevamente ahora. Calulo para poner en juego el balón. Ahora Silvi. Arriba. Aquí está mi compañerita. Claro que sí. Ahí esa pelota le ayuda. La pelota iba atrás. 3-5 el marcador. 3-5 el marcador. La pelota iba atrás. Pero le ayuda a la red. Se prepara Calulo Jr. Hace efectivo el saque. Viene ahora. Para meterse por el medio. Trata de hacerle un sombrero. Pierde la pelota. Ahí a Calulo. Cambio. 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 Tú no te cambies de canal. Sigue Coavole José Barba. Y disfruta del mejor contenido que te ponemos. Ahora se viene controlando Calulo. Arriba la pelota por parte del zurdo. Viene controlando. Jugando. Se la tira Silvi. Viene ahora. Estefi. Estefi, ¿no? La de acá. Estefi. No, Estefanía. Ella es Silvi. Jenny y Estefanía. Ah, Jenny. Jenny. Jenny, Jenny, Silvi y Estefanía. Sí, sí. Jenny. Jenny a la batida. Viene ahora Kuto controlando. No controla nada, señores. Punto siete. Yo creo que es Génesis. Ella no es Jenny. Ah, Génesis. Génesis es. Génesis es la que está haciendo bate. Ajá. Ahora se viene nuevamente el señor de los bolos. Se queda jugada. Cambio. Tres a siete el marcador. Tres a siete el marcador. Eso. Génesis es Silvi y Estefanía. 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 Perfecto. Perfecto. Gracias. Arriba la pelota. Bien. Para sacar la pelota. Arriba otra vez. Vamos a ver. Se viene Calulo. Topa la pelota. Arriba otra vez. La espera. Atrás. Vamos a ver quién va. Ahí va. ¿Quién va, mijita? Este es Silvi. 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 Qué increíble. Con golpe de hacha. Salve esa pelota. Génesis. Génesis. Mala bola. Mala bola. Cambio. Por primera vez. Este partido visto aquí en Machala. Mujeres versus hombres. Se prepara Génesis. Hace efectivo el saque. Ya se viene el cuto. Se mete por el medio. Topa la pelota. Ahora. Está Silvi. Se viene nuevamente Calulo. Viene para aganchar. Claro que sí. Puesta la pelota. Cambio. Aunque fue punto. Cambio. Ya se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque. Viene ahí. Topando la pelota. Silvi. Solo tiene que pasar con raqueta. Se viene Calulo otra vez. Trata de sorprenderla. Pero ya sabe que es mala. La pelota no le pone la mano. Claro que sí. Ya se prepara otra vez. Para hacer efectivo el saque. Viene ahí. Topando la pelota. Punto. Debate. Celebran. 8-3 el marcador. Claro que sí. Se prepara ahora a topar la onda. La pelota viene. Calulo. Pelota arriba. El cuto. Qué bien. Llega pero pierde la pelota. Se enreda en la red. Cambio. La que llegaba ahí era Génesis. Sí, Génesis. Se viene Tefan. Topando la pelota. Se va Silvi. Con la zurda. Ahora se viene el cuto. Punto. Y el punto número 4-8 el marcador. Te acompañamos con la señal de Ecuador y José Barba. Se viene Tefan topando la pelota. Otra vez se mete Tefan. La pelota, digo la red, la ayuda. La pelota se enreda. Y el cambio a favor de las morlaquitas. Se prepara otra vez para hacer efectivo el saque. Viene Génesis. Lo hace con zurda. Mala bola. Un poquito menos. Era punto. Comenta, esposita. Ahí estamos viendo un partido espectacular en esta noche. Por primera vez un partido mixto aquí en Machala. Las morlaquitas versus el cuto y don Calulo. Y también el zurdo. Claro que sí viene el zurdo. Haciendo efectivo el saque. Ahora se prepara Tefan. Ahora lo sorprende o no lo sorprende. Lo sorprende al cuto, señores. Qué increíble. Se prepara para hacer efectivo el saque. Viene Génesis. Ahora viene topando la pelota el cuto. Se mete por en medio cuto. La topa la tefe. Ahora arriba, arriba. Mala bola. Mala bola. Estaba un poquito el servicio mal. Tenía que haberlo topado. Quizás pueda que la haya puesto esa pelota. ¿Verdad, esposita? Así es. Se mete por en medio Silvi. Puesta, puesta, puesta. Se juegan 12 puntos, señores. Tenemos un hermoso atardecer de color lila. Se viene ahora. ¿Qué dice? Se queda. Ahora se prepara el cuto. Topa Tefi. Arriba la pelota. Se va Silvi. Lo sorprende o no al zurdo. Ahora viene metiéndose por el medio. Tefi. Tefa, Tefa, Tefa. Sí, así es. Tefa es la... ¡Qué increíble! Ahora salvan la pelota. Se viene. Otra vez. Pasa la pelota. Vamos a ver. El cuto la segundea, pero no logra meter esa pelota. Ahora, Tefa, se va Silvi. Puesta, puesta esa pelota. Cambio. A no, punto. 5 a 8. 5 a 8 el marcador. Se prepara nuevamente el cuto para hacer efectivo el saque. Viene topando la pelota, Tefa. Arriba, se va nuevamente. Silvi trata de sorprenderlo. Como saca técnicamente Calulo. Se va arriba, Silvi. Ahora viene topando el zurdo. Buena bola. Buena, buena. 6 a 8. 6 a 8 el marcador. Esas son las clásicas del cuto. Claro, las bombeadas. Se juegan 12 puntos, señores. Se prepara el cuto que va a hacer efectivo el saque. Ahora viene topando Tefa. Arriba, Tefa, se va por en medio. Se mete por en medio. Técnicamente saca el cuto esa pelota. Ahora viene topando Genesis. Buena bola. Buena bola. Lo sorprende. Silvi. Silvi lo sorprende al cuto. Silvi a la batida. Se viene controlando Calulo. Arriba la pelota. Se viene el cuto para dejarla cortita. Claro que sí. Esa es la caída de la hoja. Ahora se viene topando Tefa. La pelota arriba. Se va otra vez Tefa. Ahí viene controlando el equipo. Ya la pierde ahí. A la pelota se ve metido mucho Silvi. 7-8 el marcador. 7-8 el marcador. Por poquito se las alcanzan. Viene ahora, justo para hacer efectivo el saque. Viene topando Tefa. Ese centro largo. Arriba la pelota se va. Genesis era cruzadota de Calulo. Se empata el marcador. Se empata el marcador. 8-8. Se viene el cuto. Arriba la pelota se va. Tefa para servir. Viene ahora. Cuto que la espera. Pero la red le juega sucio. Se prepara otra vez Tefa. Se efectivo el saque. Viene el cuto topando. Otra vez se viene Calulo. La deja cortita la pelota. Cuesta la pelota. Pelota adentro por parte de Calulo Junior. Ya se prepara el cuto otra vez para hacer efectivo el saque. Recordándoles pues que la Chimol Trufia es el árbitro. 9-8 el marcador. 9-8 el marcador. Se prepara nuevamente. Ahora viene Mala Bola. Mala Bola. Ahí están haciendo la jugada. Viene topando el cuto. Una batida pequeñita, cortita. Ahora viene. Vamos a ver quién llega. Qué increíble. Para llegar estaba Tefa. Otra vez se viene el cuto. Se mete por el medio el cuto. La sorprende. Ya se prepara nuevamente Jorge Granda Calulo para hacer efectivo el saque. El árbitro va a dar la orden. Viene topando la pelota Tefa. Se mete Tefa por el medio. Arriba la pelota. Lo sorprende o no. Todavía no. Sigue la pelota en juego. Otra vez se va. Silvi. Pelota arriba. Ahora se viene nuevamente. Vamos a ver. Tefi llega. Qué increíble. La pelota la salvan. Ahora se viene, se viene. Se viene. Marcador, espositas. Perfecto, perfecto. Calulo hace efectivo el saque. Topando estaba ahí Silvi. Génices. Buena bola. Cambio. ¿Mala fue? Sí, mala. A mala fue. Burrados a ocho. Se quedaron estancadas las mujeres en el número ocho. Viene topando ahora. Silvi la pelota arriba por parte de Génices. Viene el Kuto topando. Otra vez se viene Kuto. Se acabó, se acabó. Se acabó, señores, este primer quince. Con el triunfo a favor de los varones. Arrancó el segundo quince. Se va Kuto. Se mete por el medio Kuto ahora. Viene topando Tefa. Pierde la pelota y el saque a favor del equipo del Kuto. Se prepara nuevamente Jorge Granda Calulo que va a ser efectivo el saque. Viene ahora topando. Silvi arriba de la pelota por parte de Génices. Ahora Kuto la topa. Arriba otra vez. Se viene topando. Génices otra vez. Llega el zurdo. Arriba el zurdo. Se va para pasar la pelota. Ahora viene Kuto topando. Lo hace técnicamente. Un sombrero perfecto. Qué increíble cómo pasa la pelota. Cómo la salvan. Ahora se viene topando. Silvi. Otra vez se viene Tefi. O Tefa. Tefa es, señores. Estamos cambiando. Viene así. Ahora viene el zurdo. Arriba la pelota. Se viene topando. El Calulo lo hace técnicamente para sacarla. Se viene Silvi. La cruza. Sí, señores. Puesta por parte de Silvi. Ya se prepara nuevamente. Ahora Kuto se mete por el medio. El árbitro le para. Primer punto adentro. Para las mujeres. 1-0 el marcador. 2-0 el marcador. 3-0 el marcador. Se prepara ahora el Kuto. Arriba la pelota. Se va nuevamente el Kuto. La topa cortita. Lo manda al puesto. Qué increíble, señores. 4-0 el marcador. Esperando que prevalezcan. Así es. Porque Nández así empezaron. Ahora se viene Jorge Granda. Calulo para elevar la pelota. La segunda. Otra vez se viene Tefa. Arriba la pelota. Tefa. Lo sorprende o no. Ahora se va Calulo. Se mete por el medio. Calulo. Se viene nuevamente Silvi. La pelota arriba. Al centro. La topa. Ahí el zurdo. Nuevamente. Calulo. Otra vez. Solo tiene que pasar con. Qué increíble. Cómo salvan la pelota. 5-0. Y ponen esa pelota las mujeres. ¿Y el marcador? 5-0. 5-0. Claro que sí. Aquí está mi compañerita. Ahora se prepara nuevamente el Kuto. Ahora otra vez. Se va Jorge Granda. Calulo. Se viene Tefa. Para meter esa pelota. Ahora nuevamente. Está Silvi. Se prepara Silvi. Le pasan la pelota. Ahora se viene Kuto. Otra vez el turno para. Era para Tefa. Más la pelota. 6. Ya se prepara nuevamente ahora. Calulo que va a elevar la pelota. El Kuto mal. Punto. Y más puntos. 7-0. Qué increíble. 7-0 el marcador. Ahora se viene nuevamente. La pelota arriba. Otra vez. Más la bola. 8-0 el marcador. 7-0. 7-0. A 7. Pelota arriba. Se viene Tefa. Otra vez. Vamos a ver quién pone esa pelota. Se va el Kuto. Hasta que se la metió. Se prepara Calulo. Hace efectivo el saque. Viene controlando Silvi. La pelota arriba por parte de Genis. El zurdo. La controla muy bien. Otra vez se va Kuto. La topa. Atentamente está. Ahí Silvi. Para poner esa pelota en forma perfecta. 8-0 el marcador. Ahí está. El Kuto. Puesta la pelota. Tefis había salido un poco. Genis entraba. Y aprovecha la ocasión. El Kuto para poner esa pelota. Calulo se prepara. Hace efectivo el saque. Se viene nuevamente ahora. Tefa. ¿Cómo? Salvan la pelota. Ahora se viene. Se viene. El zurdo. Viene topando. Génesis. Ahora. Qué bien. Se viene otra vez. Silvi. Silvi. Tefa. Se mete. Le pega la pelota. Otra vez. Se va Kuto. Una leyenda del ecuavole. ¿Cómo es el Kuto? Así lo apodan. A Patricio Sansa. Se viene Silvi. Pelota arriba. Trata de sorprenderlo. El zurdo. Ahora viene Calulo. Un poquito agarradita. Pero la puso la pelota. 1-8. El marcador. Se prepara nuevamente ahora. Para hacer efectivo el saque. El saque viene Calulo. Mala pelota señores. Cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Coabolo y José Barba. Y disfruta del mejor contenido. Se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque. Viene Tefa. Para controlar el sacudo. Se va nuevamente Calulo. Ahora Calulo trata de sorprender con un centro largo. Se viene nuevamente ahora. Sorprendiendo. Silvi. Punto. 9-1. 9-1 el marcador. Ya se prepara Tefi nuevamente. Controla Kuto. Se va Kuto. Otra vez. Se viene topando. Silvi. Silvi. Mala pelota. Se prepara Calulo. Va a hacer efectivo el saque. El árbitro da la orden. Se viene nuevamente controlando. Silvi. Arriba la pelota. La doctora Tefi. Ahora. Punto. 2-10 el marcador. Se prepara otra vez Calulo. Va a hacer efectivo el saque. Viene controlando Tefa. Otra vez se viene Tefa. Le alza la pelota. Génesis. Y Tefa aprovecha la ocasión para meter esa pelota. Va a hacer efectivo el saque. Viene por parte de Tefa. Kuto. Es sorprendido. No, señores. La pelota la salvan. Se viene Tefa. Se queda en la red. Esa pelota caprichosamente no quiere pasar. Y se ha quedado. Se prepara ahora Calulo. Que va a hacer efectivo el saque. El árbitro da la orden. Se viene Tefa topando. Silvi se mete por el medio. Silvi la coloca. No todavía. La pelota sigue arriba. ¿Qué dice el árbitro? Punto. 3-9 el marcador. Se prepara Calulo. Hace efectivo el saque. Se viene Tefa. Génesis le eleva. Ahora se viene el zurdo. Ahora el árbitro le para la pelota porque es agarrada. Desde hace rato estaba agarrando. Pero el árbitro recién se da cuenta. Se prepara Tefa. Hace efectivo el saque. El zurdo la controla. Que tampoco vale. Esa pelota doble por parte del zurdo. Y el punto. 10-3. 10-3 el marcador. Ahora se viene el cuto. También es agarrada. Pero el árbitro se la perdona. Otra vez se viene Tefa. Trata de sacar ahí esa pelota. Pero la pared le ha estorbado. Ahí se prepara el zurdo. Hace efectivo el saque. Viene Tefa controlando. Se viene otra vez Génesis. Y digo Génesis. Ella es Silvi. Silvi. Claro que sí. Lo sorprende. Y aquí a Kuto le hace un sombrero. Y la pelota adentro. Se prepara nuevamente ahora Tefa. Que va a ser efectivo el saque. Viene Kuto controlando. Muy cortita esa pelota. Arriba por parte del zurdo. Ahora se viene nuevamente Tefa. La deja cortita. El zurdo la saca. Ahora se viene. Ya la pierde Silvi a la pelota. Se prepara el Kuto. Va a ser efectivo el saque. Viene ahora topando la pelota. Era Silvi la pasa. El Kuto. Nuevamente ahora. Pelota arriba. Se viene Tefa. Ahora el zurdo. Se va a Calulo. Trata de sorprenderla. Atento estaba Tefa ahí. Ahora viene la zurda. Vamos a ver. Un zurdo de cada lado. Una mujer y un hombre. Se viene ahora. Vea. No la perdió el Kuto. Yo pensaba que se la ponían al Kuto. Porque estaba un poco metido. Ahí sí creo. Qué volada señores. Así se vive la fiesta del ecuavole. Mal por parte de Silvi cuando había topado la pelota. 4-10 el marcador. El Kuto estaba haciendo efectivo el saque. Viene ahora Tefa. Cortita la pelota. Ahora viene tratando de sorprender Calulo. Ahora otra vez. Arriba la pelota. Se viene nuevamente. Ahí está Calulo. Mala bola dice el árbitro. 5-10 el marcador. Ahora se viene nuevamente. La pelota arriba. Tefa va a pasar. Ahora otra vez Calulo. Trata de sorprenderlos. El que sorprendido es él. Sí señores. Por parte de... Silvi. Silvi. Allá está el loco Pinroe. Claro que sí. Está yendo a ver el balón. Ahora le ha tocado. Pasabolas. Arriba la pelota. Viene para sorprenderla. Me muero. El Kuto. 5-10 el marcador. Ahora se viene nuevamente Silvi. Pelota arriba. El Kuto. Viene nuevamente topando Genesis. Arriba la pelota. Se viene Tefa. En el medio. Ahora cierra muy bien el zurdo. Ese medio. Viene topando en el centro largo. La doctora Tefa. Ahora vamos a ver. La pelota sigue arriba. Solamente tiene que pasar. Ahora pelota arriba. Se viene nuevamente. Silvi se mete por el medio. Silvi lo sorprende o no. No todavía. Sigue arriba la pelota. Otra vez. Se va el Kuto. Se viene Tefa. Ah no. Silvi le pide. Esa es mía. Le dice. La pierde. La pelota. O se pierde la pelota. En manos de Jorge Granda Calulo. Marcador esposita. Ahora se viene topando Kuto. Vamos a ver. Qué increíble. Hasta dónde llegan a sacar señores. La perdió la pelota Tefa. Estaba mal el servicio. No sé qué habría que hacer ahí. Pero lo cierto es que la perdió. Kuto se prepara. Ahora. Se viene controlando. Silvi la pelota. Ahora se viene por la cámara. Aquí. Este guambra. Otra vez lo mandan al puesto. Sí señores. Estaba saludando la cámara. El zurdo señores. Pelota adentro. Pinroy en la pantalla. Claro que sí. Escuabole. José Barba. Se viene ahora. Mala pelota. Mala pelota. Fénesis había sacado. Pensando sorprenderlos. A los varones. Llego. Dice el árbitro. Decía pensando sorprenderlos con ese bate. Ya se prepara nuevamente el Kuto. Va a ser efectivo el saque. El árbitro da la orden. Se viene ahora topando. Tefa. Arriba la pelota. Tefa. Ahora la topa con puño. El zurdo se viene ahora. Tefa. Uy, se quedó. Se queda la pelota. Caprichosamente no quiere pasar. Seis diez. Seis diez el marcador. Esperemos pues que no sea la misma historia de Nantes. Cuando fue. A ocho se quedaron. Ah, claro. Empataron. Se quedaron en ocho. Ahora se viene Calulo. Viene topando Génesis. La trata de sorprender. Silvi. Ahora se viene Génesis. La manda a Silvi. Ahora otra vez está Génesis. Se viene otra vez. Topa la pelota. Mala bola. Se viene nuevamente topando Kuto. Lo envía a Jorge Granda Calulo. Pelota afuera. Borrado, señores. Parece que se va tres quince este partido. Se viene ahora para hacer efectivo el saque. Punto, señores. Se termina este segundo quince con el triunfo a favor de las Morlaquitas, señores. Se van para la Colorado. Se va el tercer quince. Arrancó el tercer quince. Arriba la pelota. Se va. Ahora Kuto se viene cuando Tefa no le había puesto la pelota. Tefa. Topa muy bien. Ahí está Génesis. Trata de sorprender. Atento está Kuto. Se viene Kuto para poner esa pelota. Uno cero el marcador. Se viene el Kuto para hacer efectivo el saque. Tefa topaba ahí. Receptaba la pelota. Viene Calulo. Topando. Ahora otra vez está Génesis alzando. Viene el zurdo para toparla. Se viene el zurdo. Buena. Bola la pelota dentro. Dos cero el marcador. Se viene Pipo topando. Arriba la pelota. El Kuto era el que había hecho efectivo el saque. Se viene ahora. Nuevamente. Está Tefa. Trata de sorprenderlo. Pero el zurdo viene topando la pelota. Ahora otra vez. Lo manda. Lo manda. No señores. Ahora sí. Tres cero el marcador. Se prepara nuevamente el Kuto. Que va a hacer efectivo el saque. Viene topando Tefa. Se va nuevamente Silvi. Pelota arriba. Génesis le eleva. Para que remate en fura perfecta. Se prepara Tefa. Va a hacer efectivo el saque. Viene topando el zurdo. La pelota arriba. Por parte de Calulo. Otra vez se va Tefa. Centro largo. Lo tapa ese centro largo. Calulo. Centro largo. Viene Kuto metiendo esa pelota. Ahora se viene Kuto para hacer efectivo el saque. Se viene topando Tefa. Arriba la pelota. Se va. Vamos a ver quién topa ya. Otra vez viene. Pasando nada más con raqueta. Kuto. Ahora. Se viene nuevamente Kuto. Pelota arriba. Tefa la topa. Viene Génesis topando. Ahora. Viene la doctora topando. Se va Génesis para cruzarla. Trata de sorprenderlo a Calulo. Pero está atento. Se viene nuevamente ahora. Ya no le alcanza el esfuerzo que hace a Silvi. Y el marcador 4-0. Kuto se prepara para hacer efectivo el saque. El árbitro da la orden. Se viene topando Tefa. Cortita la batida. Arriba la pelota. El zurdo llega en forma perfecta. Ahora viene topando Silvi. Ahora. El árbitro dice que es válida la acción. Puesta por parte de Kuto. Y el marcador. 5-0. El marcador. En ese tercer 15. Se viene nuevamente el Kuto. Que va a hacer efectivo el saque. Topa muy bien la doctora Tefa. Arriba la pelota. Viene el Kuto. Ya no le alcanza el esfuerzo que hace la doctora Tefa. Punto. 6-0. Cambio de puesto señores. Se prepara el Kuto y se efectivo el saque. Punto. 7-0 el marcador. Punto para las morlaquitas. Porque ha topado con el pie el Kuto. Arriba la pelota. Se viene. Se viene. Tefa. Hasta atento el Calulo. Otra vez. Se viene topando. Tefa. La pelota arriba. Se viene Silvi. Al medio. Ahora bien. Genesis. Otra vez se viene Tefa. Trata de sorprenderlo. Lo sorprende mismo. Porque Kuto va a la pelota. También va el zurdo. Y la pelota cae. El árbitro dice que jueguen. Que siga la jugada. El Kuto hace efectivo el saque. Viene ahora. Tefa controlando la pelota arriba. Bien Kuto. Lo hace en forma perfecta. Ahora se viene. Topando la pelota. Era Genesis. Puesto a la pelota. Kuto lo asegundea ese experto. En esas segundas. Tres, ocho, a uno al marcador. Se viene Kuto. Hace efectivo el saque. Se viene Tefa. Arriba la pelota. La topa muy bien el zurdo. Ahora otra vez el turno para Tefa. Que increíble señores. Todos se habían quedado. Y era pelota puesta por parte de las morlaquitas. Pero resulta que la botan fuera de la cancha. Y la pelota. Diríamos. Y el cambio es para el Kuto. Así es la cosa. Pelota arriba. Se viene otra vez. La segunda. Bien está. Ahora se viene. Topando Kuto. Pelota arriba. Se viene otra vez. Tefa. Se queda la pelota. Punto para. Diez para el Kuto. Se prepara Kuto nuevamente ahora. Punto. Borrados. Va a ser efectivo el saque. Fuera de la cancha el Kuto. Trataba de sorprender con ese bate. Se viene el Kuto. Topando arriba. Otra vez. Trata de sorprender. Llega muy bien. Genesis. Ahora viene el zurdo. Se viene por la cámara. Saludando a la cámara. Ahora otra vez el Kuto. Se va por el medio el Kuto. Vamos a ver. Trata de llegar. Ahí Silvi. Pero no logra. Calulo hace efectivo el saque. Ahora se viene. Tefa. Ahora lo topa muy bien al balón. Calulo. Se viene nuevamente ahora. Pelota arriba. Vamos a ver. Domina Calulo. Ahora parece que esto termina. Todavía no. Pelota arriba. Otra vez. Topa el zurdo. Calulo la eleva. Mal servicio. Viene. Para pasar con raqueta. Tefa. Otra vez se va nuevamente. Ahí está. Calulo llega. Dominando. Excelentemente. Ahora. No vale. Se sobra señores. El zurdo. Ya hizo efectivo el saque. Ahora se viene topando. La pelota arriba. Tefa. Trata de hacerle un sombrero. Atento el Kuto. Ahora llega muy bien Tefa. Todavía no se ha revolcado Tefa. Ni una. En una ocasión la vi jugar. Se revolcaba. Mala. Pelota. Fuera de la cancha. Ahora se viene nuevamente Tefa. Topando la pelota arriba. Ahora Kuto la domina excelentemente. Ahora. Primera volada. Ya viene. Para hacer efectivo. Ese coloque por parte de Silvi. Primera volada. Ahora. Otra vez. El Kuto se prepara. Se viene. La doctora Tefa. No vale. Dice la de. Calulo. Ahora se viene el Kuto. Topando. Se mete el Kuto por el medio. El Kuto. Ahora. Trata de meter un centro largo. Se viene Silvi. Nuevamente. Para sorprenderlo al Kuto. Pero atento está. Para sacar ese balón. Ahora. Viene nuevamente. Topando. Silvi. Ahora Tefa. Juegue. Dice el árbitro. Se viene nuevamente. Otra vez. Eso sí. No valía. Parece. Pero el árbitro está atento. Y dice que sí vale. Se viene. Tefa. 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 Trata de sorprenderlo. Ahora se va nuevamente. Calulo. Para hacer efectivo el saque. Se viene Tefa. Pelota arriba. La pelota le ayuda. Cambio. Ahora se viene el Kuto topando. Centro largo. Perfecto. Borrados a tres el marcador. Dice el Positan. Ahora el Kuto hizo efectivo el saque. Se viene Silvi. 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 Ya no vale. Ahora topa la pelota. Se quedó. Punto para las mujeres. Cuatro borrados el marcador. Ahora se pelean la pelota. ¿Quién va? Se viene nuevamente. Punto. Cinco. A borrados. Se prepara nuevamente Tefa. Que va a hacer efectivo el saque. Viene topando. Ahora punto y más punto. Los tiene en medio. El bate comprometidos ahí. Y los compromete ahí con ese bate. Se viene ahora nuevamente Kuto. Lo envía Calulo. Se viene topando la pelota Tefa. Silvi la deja cortita. Llega muy bien. Ahora se viene desde atrás. Tefa. Pelota arriba. Ahora le hace un sombrero. Qué increíble. Le hace un sombrero a Kuto. Punto. Siete borrados. Hay que por poco los manda al puesto. Y la pelota caprichosamente se queda en la red. Ahora se viene haciendo efectivo el saque. Estaba el Kuto. Parece que se termina esto. Ahora nuevamente se viene. Para sorprenderlo. Tampoco se viene nuevamente ahora. La pelota arriba. Otra vez se va. Termina señores. Este encuentro deportivo con el triunfo. A favor de los amigos de Calulo. Nuestro agradecimiento a todos. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos.